Tu me perdiste Por un capricho Me traicionaste Te guardaré rencor Por ti arrepientes Pides perdón Ya no te oigo Ya no tengo corazón No hay ni ni No hay ni ni No hay ni ni Te guardaré No hay ni ni No hay ni ni No hay ni ni ¡Ahhh! Falta una estrecha Entre los dedos era una Chorra mi alma Porque Dios te sabe bien que ya no estás Grita la noche Y la esperanza siempre bebe Por la pena amortizando Un corazón de esperanza que se sabe ¿Dónde quedaron aquellos sueños? Solo dejaron la sola soledad ¡Ahhh! 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 Falta una estrecha Entre los dedos de la luna Chorra mi alma Porque Dios te sabe bien que ya no estás Grita la noche Y la esperanza siempre bebe Por la pena amortizando 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 Un corazón de esperanza que se sabe Amortizando Un corazón de esperanza que se sabe Amortizando 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 Gracias.